¡Muy buenas a todos familia! Soy P2P, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos en nuestra serie de las mejores y las peores cuentas de Genshin Impact. Hoy os traigo una de las mejores cuentas de Genshin Impact. Vais a flipar bastante. Recordaros que estamos en plena campaña de sorteo de furinas. Ya llevamos 8 y a medida que vayan subiendo los subs de Twitch y todo eso, pues iremos dando cada vez más hasta 21, que es el máximo, ¿vale? Tenéis el vídeo abajo en la descripción para enteraros de cómo funciona el sorteo, cómo podéis participar. Van a haber hasta dos furinas para todo el mundo sin necesidad de pagar ni nada raro. Y las otras serían para subs de Twitch, que os podéis suscribir incluso gratis con el Prime, ¿vale? Dicho esto, familia, tenemos una cuenta que os explico. Os voy a explicar un poquito. AR60, lo podemos ver aquí, ¿vale? Juega 4 o 5 horas diarias según la versión del contenido, ¿no? O sea, según qué versión hay, pues juega más o menos. Y me dice que tiene personajes destacados como Neubilet, Arataki Ito, Alacen, Scaramucci, Linnei, Yelan, Ayaka. No es free to play, XD, me dice. Y que salga a los personajes que le gustan con el arma promocional. Así que vamos a hacer una pequeña revisión a ver cómo va de contenido y tal, pero bueno, ya estoy viendo que mejor que yo. De hecho, esto no lo tengo al 100% yo, ¿vale? O sea, le ha metido caña al juego. ¿Veis? Esto de entrada ya para mí es una buena señal, ¿vale? Muchas veces la gente dice, ah, ballena, 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 no sé qué, no sé cuántos. Vale, yo he hecho fácil 500 análisis de cuentas. Y os digo que en 457, por lo menos, he encontrado que los mapas no estaban al 100%. Esto ya indica que es un jugador asiduo. Indica que es una persona que ha jugado mucho al juego. Que no solo es ballena. Porque muchas veces, ah, ballena, 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 no sé qué, free to play, bro. Luego entro en cuentas free to play que no juegan ni la mitad. O sea, quiere decir que aquí no solo hay balleneo. No hay solo una persona que le ha puesto dinero al juego, sino que hay una persona que ha jugado mucho al juego. Vamos a echar un pequeño vistazo. Para ver un poquito, mirar, tiene un montón de libros, ¿vale? Puede ser una cuenta pues como la mía, ¿no? Que tiene un montón de libros, tiene 16 millones de mora, que no está mal, ¿vale? ¡43.000 polvos estelares, loco! Bueno, tiene moras infinitas, ¿vale? Tiene moras infinitas. Tiene chapas, ¿eh? Bro, las chapas, ves a canjearlas, ¿eh? Tienes aquí un montón de chapas, tío. ¡Canjee las chapas, buen señor! Tiene un montón de cristales. Mirad el farmeo, cabrón. Mirad el farmeo, ¿eh? Aquí hay farmeito, ¿eh? Artefactos al 20. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Hay buenos artefactos al 20. Se nota que hay condumio. Se nota que hay condumio. Se nota que hay farmeo, ¿vale? Porque todo esto no se consigue sin jugar, ¿eh? Y ahora, gente, pasamos a las armas donde ya se puede ver un poquito el nivel de vallenismo. A ver. ¡Oh! Yo quería sacarle el libro a Neubilet R5. No se lo saqué. Libro de Neubilet R5, espadón corny rojo R5. Y luego, fijaros, Neubilet con su arma. Tignari con su arma. Yelan con su arma. Faruzhan con la Legía del Fin. Escaramuch con su arma. Najida con su arma. Kagura en Yae. Zino con su arma. Shogun con su arma. R5 Homa con Jutao. R5 corny rojo. Eula con su arma. O sea, os dais cuenta, ¿no? Va full canon, ¿eh? Va full canon. Alacen, Ayaka, Kazuha. Me parece bien, me parece bien. Luego, igualmente, como veis, tenemos aquí un montón de armas subidas. También de cuatro estrellas que ha ido subiendo y reemplazando. Pues lo típico. Ahora, familia, vamos a ver los personajes. Que yo sé que es lo que más queréis ver. Que así también veremos qué tan buenos son. Esta es la idea de esta serie un poco, ¿no? O sea, ver más allá del tema de ballenas o no. Cuando hacemos un análisis de cuenta top, cuando es una de las mejores cuentas, cuando es una de esas cuentas que mucha gente le gustaría tener, espero encontrarme esto. No simplemente una cuenta ballena, sino una cuenta que esté bien buildeada. Una cuenta que haya utilizado bien los recursos. Una cuenta donde hayan personajes que estén OP. No solo por la C6 y el arma, sino porque se note que hay trabajo. Como veis, este Neovilet, a poco, ya tiene 41.000 de vida. Con su arma R5, con su set de artefactos nuevo, los stats. Uf, vaya bestia, cabrón. La recarga, bueno, se la suda, ¿no? Claro, además tiene el arma R5. El arma de energía, no sé si os acordáis. Bonohidro. La recarga no le importa, no le importa. 272 de daño crítico. Y luego gana otros 36. O sea, se pone en 80 de probabilidad de crítico, ¿vale? Con el set. Está potente, ¿eh? Está potente, amigos. Está potente. Está potente. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte tipo más fuerte que el mío, básicamente. Está más fuerte que el mío, ¿eh? Y el mío está fuerte, ¿eh? Pero este está un poquito más fuerte que el mío. ¿Vale? Bueno, sigamos con la fiesta. Yelan, 41k de vida. Poquita recarga para ser Yelan. Aunque tenga la C1 o lo que sea, poquita recarga. A mí me gustaría... O sea, a mí me gusta llevar más recarga en Yelan. Aunque esté C6. Aún así, a nivel de probabilidad de daño crítico está muy OP. A nivel de vida también está OP. Lleva Bonohidro igual. Lleva su arma R1. Lleva 2 y 2. En vez de... Claro, con la poca recarga que tiene no le renta tanto el set de emblema. Aún así, a mí me molaría más emblema, ¿eh? Por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que es C6. Al ser C6, sí que está un poco más de tiempo en el campo. Con la C6, recordad que lo que hace es... Cuando tiras la ulti, tiras como un montón de flechas potenciadas. Entonces, está un poco más en campo y puede llegar a utilizar... O sea, puede llegar a necesitar menos recarga, ¿vale? Está bastante bien, ¿eh? Por eso está bastante cuidada, ¿eh? Triple coronada, joder. Bueno, Shogun. Shogun con su arma. 54, 158, 270. Con su arma se pone... Mira, tiene lo mismo que yo, casi. Bueno, yo cuando tiro la ulti con Shogun me pongo en 299,9 recarga. Este señor se pone en 299,3. ¿Vale? 114. Bueno, Electro. ¿Vale? Está bien. La mía va con Kalyz de ataque. Él va con Kalyz de rayo. ¿Vale? De Electro. Con el set de emblema, eso sí. El Kalyz de Electro, como veis. No miento. Y C3. C3. C3, triple coronada. ¿Los básicos pa' qué? Porque le gusta al señor. Le gusta y punto. Ya está. ¿Vale? Qué problema, ¿eh? Qué problema, ¿eh? Para más placer. Luego tenemos al Kazuha con 1000 de maestría. Con su arma, con set verde esmeralda. 133 de recarga. Le faltaría un pelín de recarga, pero muy buena maestría. C2. Bueno, se ponen 1200 de maestría, ¿vale? Puede conseguir bastante más recarga gracias a la C1 también, ¿vale? Triple 9. Muy bien. Un Kalyz de probabilidad de 19 probabilidad crítico. Es verdad. 19,5. No lo había visto, cabrón. ¿What? 19,5 de probabilidad de crítico. 40 de balúes solo en probabilidad. ¿What? Bueno, 39, ¿no? Bueno, what the fuck. ¿Existe algo así? Creo que el que yo tengo que me da más. Creo que me da 14 probabilidad de crítico o algo así, ¿eh? Ostras. 19,5. Bueno, ahora Takito con su set. 3000 de defensa. 70 casi de probabilidad crítico. 233 de daño crítico. Algo de recarga. Corrin rojo R5. C6. Triple coronado. Condumio. El Albedo casi triple coronado también. 3000 de defensa. Le falta prop. Le falta prop. Le falta prop al Albedo. Le falta prop. Ah, mira, pero lleva... Supongo que no está mal esto para suportear al Atakito, ¿eh? Geoarmada, ¿no? Pues quieras o no, te va dando ahí ataque. C2. Lo juego de buffer, claro, claro, claro. Ya lo veo, ya lo veo. Lo lleva con Geoarmada. 20. Sin dupes. Bueno, un 20 normal, ¿eh? El 20 estándar. Shenhe, 3600 de ataque. 134 de recarga. Con Halcón de Jade. C0. Doble ataque. 99. Vale. Eulalia, triple coronada. 2000 y pico de ataque. 70, 173, 122. Con Oda de los Pinos. Con el set de full Llamas Albinas. C3. Eula parece un proyecto, ¿no? Parece que algún día será C6, ¿no? Luego tenemos a Ganyu. 2000 de ataque. A las Celestiales R2. Vale, Ganyu derretidos. Sin dupes, triple coronada. Bueno, está bien. Está bien. Yae, 2000 de ataque. Bueno, una Yae Old School, ¿no? Ah, no. Le has puesto el nuevo set para hacer full daño con la habilidad elemental. Le faltaría quizá algo de maestría, ¿no? Entonces. Le faltaría algo de maestría. Recarga bien para tirar la ulti. Probabilidad de crítico, daño crítico. Le falta un poco de probabilidad. Esta ya está un poquito más en proceso, ¿eh? Todavía. Supongo que al ponerle el nuevo set, le falta farmeo, ¿no? A ver, tampoco el nuevo set es nuevo y hay que farmear. Acaba de salir hace dos meses, ¿sabes? Luego tenemos a Ayato. Con el antiguo set de Corazón de las Profundidades. Con 70, 222. Muy poca recarga, eso sí. Muy poca recarga. Recarga y su, ¿eh? Pero vamos, que a mí también me pasa. No critico demasiado. ¡Ojo! C2. C2, manín. Triple coronado. Bueno, doble coronado, casi triple. Casi triple. Igual está potente, ¿eh? Para pegar básicos. Está muy potente. No necesitas recarga para pegar básicos, ¿vale? Si lo juega en modo carry a él, en modo hiper carry, la ulti es lo de menos, ¿sabes? O sea, funciona bien la ulti, sí, pero que tampoco es súper importante, ¿sabes? Luego tenemos a Ayaka. Digo, Ayaka, perdón. Me acabo de fumar uno. A Jutao con Homa R5. C1. Con llamas, perdón, llamas albinas, iba a decir. Con carmesí en llamas, la bruja. 70, 250. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Con daño piro. Ayaka. ¿Por qué no? Zongli. Petra arcaica para jugar con Neubilet, ¿eh? Piyin, Piyin. Eh, Zongli hostias, ¿eh? El Zongli hostias te recomiendo ponerle recarga eventualmente. Porque si lo llevas a pegar, mola tirar la ulti siempre que puedas, ¿sabes? Báculo de Homa R2. La C1 para el doble pilar. Falta la C2. La C2 es lo que para mí hace mejor a Zongli a nivel de rotación, ¿no? Porque tú apareces en el combate, tiras la ulti y con eso tienes escudo. Entonces, digamos que uno de los problemas de Zongli es que cuando lo sacas tarda mucho en hacer la animación para ponerse el escudo. Y la ulti también tarda mucho en hacer la animación. Pero si con la ulti puedes hacer daño y además ponerte el escudo, mejora bastante la ecuación, ¿sabes? Y además pones escudo en multiplayer. Luego tenemos a Escaratulas. Ank, el último maestro de aire. Con la Tula, ¿eh? Nada mal. Con su Zed. 70-223. Poca recarga. ¡Bum! ¡Uh! El Escaratulas este lo quiero probar, ¿eh? El Escaratulas este lo quiero probar, ¿eh? Esto tiene que pegar duro, duro, duro. Tiene que pegar... Triple coronado. ¡Oh! A ver, la Jhin C6. La Jhin la jugará así todo, ¿no? Con el Escaratulas. Para que pegue más rápido, para bajar resistencia Nemo, ¿no? Digo yo. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que Jhin la juega con el Escaratulens. Eh... No, no juegas con Escaratulens, la Jhin. No le gusta a Escaramuch. ¿Cómo que no le gusta a Escaramuch? ¿Cómo no le va a gustar? Está ahí nada más. Vale. Kiki C6. Ayaka, 3000 de ataque. Permafrost. La recarga viene en el DLC. Es un problema, ¿eh? La recarga en Ayaka. Hay otros personajes donde no es tan problema, pero... ¡Ostras! C6, cabrón. A ver. Lo bueno de una Ayaka C6... Es que la ulti, pese a ser importante, ya no es tan importante, ¿vale? Ya no es tan importante. Porque pega mucho con el ataque cargado, ¿no? Entonces... Pues ya no es problema. No es tanto problema. Igualmente la ulti sigue siendo importante en Ayaka, aunque la tengas C6, ¿eh? Las cosas como son. Pero, por lo menos... El personaje lo puede jugar si la ulti. ¿Vale? Cino, maestría, ataque, su arma... 83, 210. Muy buen balance. Le faltaría un pelín de recarga. Gente, entender lo de la recarga... C2, igualmente este Cino como el mío, ¿vale? Está bien. Entender que la recarga no es una cuestión ya de... Ah, es que hace menos daño. No. La recarga de energía lo que hace es joder la rotación, ¿vale? Si tú tiras todas tus ultis y haces tu rotación, cuando acabas de atacar con Cino, no tienes la ulti todavía. ¿Sabes? En muchas situaciones. En algunas sí, ¿no? En algunas sí que tendrás. Pero el punto es que... ¿Sabéis ese momento cuando estáis en el abismo que no tenéis ultis y os tenéis que poner a pegar sin ultis? A pegar habilidades para recuperar la energía. Eso, cuando tienes la recarga necesaria, no pasa. Haces tu rotación y vuelves a hacer tu rotación, y vuelves a hacer tu rotación, y vuelves a hacer tu rotación. Si no tienes la recarga necesaria, te tienes que poner a dar vueltas como un tonto y a cargar. Entonces, la ulti... La recarga de energía es un stat demasiado importante, ¿sabes? Demasiado importante. Que yo, escúchame, ¿eh? Yo al principio lo ignoraba, ¿eh? También, o sea, quiero decir, no culpo... No culpo, sino que explico el valor. De la recarga, ¿de acuerdo? Quiero que no os lo toméis algo a mal. Ni la persona que le haga un análisis, ni al resto del mundo. ¿Vale? No os lo toméis a mal, porque a veces molesta, ¿no? Lo que te digan que te falta recarga. Pero es que, literalmente, el personaje puede tener más probabilidad de crítico, menos probabilidad de crítico, más ataque, menos ataque, más maestría, menos maestría, más vida, menos vida. El problema es que si la recarga, la rotación no funciona bien. Y se hace molesto el gameplay, ¿vale? En el momento en el que tú tienes buena recarga a los personajes, puedes jugar tranquilo que vas a tener las rotaciones bien. Los personajes van a hacer más daño, menos daño, pero es que si la recarga no funcionan bien, ¿vale? Tenemos una Kekin aquí, C6, con 2 y 2, con Hade Primordial alguna vez la jugará, supongo, ¿eh? Porque está muy bien buildeada. Está muy, muy, muy bien buildeada esta Kekin, ¿eh? Una Kekin bastante got. Tenemos aquí a la Zen con su arma, con el set de Sueños Aureos. Buen balance. Y atentos. Bam. C6 también, ¿eh? Triple coronado. El tetón, ¿eh? Y tenemos a Nahida C1. Buen balance. Además, gana luego más gracias a la pasiva. Buena recarga. De hecho, fíjate, aquí hasta diría que según qué situación le sobra recarga. Tiene su arma y tiene este set para bajar. No está mal, no está mal. Si no aclaraba que no era free to play, no nos dábamos cuenta. Sí, claro. 2 y 2. Hombre, yo preferiría el set entero. Pero bueno, también funciona 2 y 2. Si son buenas piezas, igual funciona. O si las otras son muy malas, igual funciona. Con su arma, C5. Está sanada, ¿eh? De la C6, triple 9. Vale, bastante bien, bastante bien. Tenemos al Liné triple coronado, cuidado, ¿eh? 81, 200, 81. Ah, que no vas con el set. Vas con el set de errante, orquesta errante. Vale, vale, entonces muy bien. Daño crítico. Daño piro. C6. Hostia, tengo que probar esto. Tengo que probar esto, ¿eh? Tiene que ser una máquina de matar esto, ¿eh? Tiene que ser una máquina de one shots, ¿eh? De hecho, lo voy a poner ahora mismo. Que no sé ni cómo lo voy a probar. Supongo que con algo así, ¿no? O con Dejia, qué sé yo. Y, gente, creo que más o menos ya ha acabado de ver los personajes tochos que tiene, ¿vale? Creo que llega hasta aquí, hasta Liné. Luego sí que obviamente tendrá un montón de personajes buildeados y un montón de personajes utilizables. Pero vamos a probarlos, que es lo que me gusta también de estas cuentas. Vamos a probarlos en el abismo. Vamos a ver qué tal. Está complicado el nivel este del abismo como para probar cosas, la verdad. No es que sea muy buen nivel. Pero vamos a probar. Quiero probar el Scaramouge. Y quiero probar al Liné. ¿Tienes a Dejia? ¿No tienes a Dejia? ¿What? No tiene a Dejia, gente. What the fuck? Vale, vale. No pasa nada. No tiene a Dejia, gente. Real roll. Buah, que casi lo... Que casi me lo cargo con esto, tú. ¿Qué? 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 Muy mal abismo para probar a este Liné, pero pega muchísimo. O sea, pega mucho, mucho, mucho. No sé si sería capaz de romperle esto, ¿sabes? Sin usar al Liné para no tirar el combo, tío. Quiero probar el combo. Quiero probar el combo rompiéndole el escudo, ¿sabes lo que te digo? Porque tiene que estar OP. A ver. Es one shot, ¿no? Es one shot. Es... Vaya bichardo, chaval. Vaya bichardo, cabrón. Vaya puto bichardo, ¿eh? Y no llevamos la mejor combo, porque ahí podemos poner a Kazuha y nos va a dar muchos mejores resultados, ¿vale? Lo he puesto por comodidad, pero acabo de flipar, pero vamos, más 3.000. Ya que estamos, probamos la Yelan C6. No he tirado la ulti de... Oye, esta la ha tirado mal. No he tirado la ulti de Yelan, o sí que la he tirado. No la ha tirado, ¿no? No, creo que no. Voy a seguir probando los otros niveles, gente. Voy a seguir probando los otros niveles. Vaya locura cómo se siente el Scaramouge. No para de activar la pasiva, puede estar mucho más rato pegando. O sea, es bastante god, ¿eh? Le voy a pasar un poco de energía para el próximo run, que si no... Es una máquina y mira que hemos fallado, ¿eh? Venga, ya, hombre. ¡Pumbo, combo! Nada, se muere. No ha llegado a pillar todo el daño que hacemos. Se muere con los sombreros que van explotando. Le hacen 100Ks. 100Ks, ¿sabes? Vamos a probar algo más convencional con Scaramouge. Con un escudo como el Zong Lee, ¿sabes? Que nos va a venir bien, aunque podemos probarlo con Bennett. Podemos probarlo electrocargados. Podemos probarlo de muchas formas. Lo que pasa es que para mí esto es como muy convencional, ¿no? Porque llevamos a Yelan porque nos da daño y porque hace daño. Y... ¿qué es Yelan? Luego llevamos el doble anemo. Llevamos a la Faruzan, que nos va a chetar. Y llevamos al Zong Lee para bajar resistencias y que no nos toquen las pelotas, ¿sabes? Y luego, en la otra sala, que están estos grandes, podemos llevar el combo ahora, yo creo. El combo de... Aunque van a explotar los bichos. Es que los bichos no pueden aguantar tanto daño del Linnaeus TC6. No pueden, ¿vale? O sea, no pueden. Ya lo vais a ver. No pueden. Simplemente van a morir. Ya está. Lo que hay. O sea, es una... No hay que darle muchas fuentes. Van a explotar demasiado rápido, pero bueno. Eh... Con Kazuha, ¿vale? Lo que mola es Karamuche es esto, tío. Mirad cómo va a ir, uno a uno, eliminando todos los enemigos. Solo quedaba esa que se ha ido a Narnia, si no estaría muerta. O sea, os dais cuenta, ¿no? Se ha ido esa a Narnia y por eso hemos tardado un pelín más. Pero mira, voy a hacer la rotación diferente, ¿vale? Voy a hacer directamente solo esto para chetarme lo máximo posible. Y ya está. Se ha teletransportado. Pero bueno, ya está. Hemos hecho el run, lo habéis visto, ¿no? Es que cómo pega súper rápido, cabrón. Elimina a los 12 bichos en cero coma, ¿eh? Vaya locuroncho, tú. Mirad, este se va a convertir en Chocapic. Si se ha muerto de un one shot, cabrón. Es que no deja ni hacer el combo, hermano. No deja ni hacer el combo, tío. Podemos ir a hacer el combo, yo que sé, a Shogun o algo así. Shogun nos va a pegar y nos va a hacer pupa. Pero si me pongo el Zhongli no pasa nada. Yo preferiría ir con... Con Kazuha para que veáis un poco el potencial, ¿sabes? Pero vamos. Utiliza adegia. Pero que no tenemos adegia, ese es el punto. ¿Habéis visto lo que le hemos sacado? O sea, quiero decir... ¿Habéis visto lo que le hemos sacado? Y no hemos hecho el combo porque no teníamos la ulti. Bien, pero podría haber sido mejor. Le quitamos más o menos la mitad de vida. Que son unos 750k. Que sigue estando muy bien, ¿eh? Dicho esto, vamos a dejar el vídeo por aquí. Muy buena cuenta. Como recomendación, pese a que tengas una cuenta top, te recomiendo cuidar más la parte de la recarga para disfrutar más de tu cuenta. No todo es el daño, sino tener recarga para hacer cada rotación hace mucho más cómodo el gameplay. Pero mucho más cómodo y mucho mejor. Se siente mucho mejor cuando tú acabas la rotación y puedes volver a empezarla. Si tienes que estar dando vueltas, tirando habilidades hasta que consigues la ulti, F. Y si tienes la ulti antes de un personaje que de otro, puede pasar lo mítico de tirar la ulti de Bennett y no tener la ulti de Child Link, por ejemplo, ¿no? Y eso también es una mierda porque se te descuadra la rotación totalmente. ¿Vale? El juego funciona muy marcado con las rotaciones de tiro habilidad, tiro ulti, tiro ulti y me pongo a pegar. Y luego, cuando acabas el combo, tiro habilidad, tiro ulti, tiro ulti y vuelvo a pegar. Esto es como funciona. Si en medio del proceso solo recupera la ulti Bennett, pues vas a tirar la ulti de Bennett y se va a descuadrar con la de Child Link y ya se jode todo, ¿sabes? Entonces, es muy recomendable, muy recomendable cuidar un poco más el tema de energía para disfrutar más del juego, para disfrutar más de las rotaciones, para disfrutar más del poder de los personajes. Además, si tiramos más ultis en menos tiempo, también somos inmortales durante las animaciones. Entonces, nos da como una ventana de invulnerabilidad mucho más grande en nuestra rotación que viene bastante bien. ¿Vale? Viene bastante bien. Depende de lo que juegues, ¿eh? Obviamente, si juegas el Neovillet, quizá, pues te suele apoyar, ¿sabes? O sea, que en parte te entiendo. En la segunda sala, pues, directamente, aunque vayas sin ultis, ponerte a pegar a la que es cargados con el Inei y hasta luego, ¿no? O sea, que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, porque yo también tengo una cuenta así, ¿vale? Pero cuando hay eventos, de estos que hay oleadas durante tres minutos, viene bien tener mucha recarga. Cuando hay abismos, que son tres salas tochas, mola volver a comenzar la siguiente sala pudiendo volver a hacer el combo, ¿no? Pudiendo volver a hacer la rotación. O sea, yo tengo una cuenta igual, ¿sabes? Y me sigue molando tener la ulti todo el rato. Entonces, es una recomendación, no una obligación. Teniendo la cuenta como la tienes, no tienes la necesidad, por lo cual te lo recomiendo. Otra gente sí que tiene la necesidad, porque si no, pues no funcionan sus personajes. Dicho esto, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más. El próximo vídeo de las mejores y las peores cuentas buscaremos una cuenta pocha, ¿eh? Para tener un poquito de cada. Cuenta top o got. Y cuenta pochita. La próxima cuenta probablemente sea una cuenta pochita. Cuenta reroll, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace. Gracias. Gracias. 訓 Rayewa. CC por Antarctica Films Argentina